Hola que tal amigos de Canal 3 Multivision, estamos siempre en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues no vamos a trabajar ningún proyecto de manualidades, sino que tenemos la presencia aquí de nuestro amigo Darwin García Morán, él es una persona talentosa aquí en Tazisco, la cual pues se ha dedicado a todo lo que es el arte del tatuaje. Dentro de todo el trabajo que él elabora pues es de sorprender, sinceramente hemos conocido mucho el trabajo de Alexis, entonces en este momento pues lo tenemos acá con nosotros, en la cual pues él va a expresar todo lo que ha, la experiencia que ha tenido o que ha mantenido durante todo este tiempo, realmente pues es de admirar mucho el talento de él. Entonces muy buenas noches mi amigo Alexis, estamos acá pues para poder platicar contigo con respecto a tu trabajo. ¿Qué tal? Buenas noches amigos de Canal 3 Multivision, es un gusto poder estar acá otra vez con los amigos de Canal 3 Multivision y acá con el profesor Tadeo de la Rosa, que creo que fue una de nuestras inspiraciones para muchos, ¿no? Para lo que es guiarse en lo que es el arte y bueno yo me dirigí un poco hacia lo que es el arte corporal, refiriéndonos a los tatuajes, ¿no? ¿Hace cuánto fue que te iniciaste en el arte corporal? Porque tengo entendido pues que si ya tienes tus años de haber iniciado, ¿verdad? Claro que sí, mi profe, es profe con cariño, aún va. Tengo aproximadamente lo que son 4 o 5 años, quizás un año de elaborar, como dijera uno empíricamente, ya tengo como 4 años de estar trabajando de manera ya un poco más profesional. En mis inicios fue algo difícil, se podría decir, aunque yo siento que el arte, el tatuaje, yo siempre lo he dicho, fue algo como que me eligió a mí porque yo no decidí buscarlo, en realidad yo pienso que las personas me buscaron a mí para elaborar ese arte y al descubrirlo yo creo que se formó una de mis mayores pasiones por lo que es el arte y digamos el tatuaje ha sido algo que me ha ayudado muchísimo a darme a conocer con muchas personas. Hay otra interrogante porque dentro de todo lo que nosotros hemos vivido en el arte, por ejemplo el arte corporal como que está muy estigmatizado en nuestra zona, ¿por qué crees que se debe? ¿por qué hay muchas personas que están en contra del arte corporal y no valoran realmente el trabajo que tú haces? Sí, ese es un tema que se toca muy a menudo, es una pregunta muy frecuente y yo les digo a las personas que pues en parte tienen razón porque dependiendo del tipo de tatuaje que se elabore, dependiendo la forma en que se haga e incluso hasta la manera en que quede un resultado final tiene mucho que ver con lo que pueda expresar un tatuaje, no es lo mismo cargar un tatuaje simbólico o con algún nombre de algún ser querido, por ejemplo, a cargar, qué sé yo, cosas de maras como normalmente lo malinterpretan, ¿verdad? Yo pienso que tiene que ver mucho, mucho el significado del tatuaje, la forma de la elaboración y el significado que es lo más importante en un tatuaje. Sí, porque quizás si vamos a la historia podemos observar que el arte corporal, ya civilizaciones mucho más antiguas lo tenían como un simbolismo realmente de las guerras o de las luchas o por ejemplo, cuando hacían un ritual y pasaban esa prueba que se les colocaba entonces comenzaban a, por ejemplo, a tener un tatuaje que lo simbolizaba que ellos habían pasado tal prueba entonces en este caso pues el tatuaje se fue desarrollando hasta el día de hoy en el mundo occidental pues es muy valorado. Otra de las situaciones que tenemos que en cuenta es, por ejemplo, el arte en la zona por ejemplo, ¿cómo lo calculas? ¿se puede vivir del arte? Sí, yo creo que esto es un proceso, es un proceso porque hasta hace un par de años yo creo que esto era como un tabú en la cultura y yo creo que poco a poco ha ido cambiando la mentalidad de muchas personas incluso agradecemos el apoyo que nos da Canal 3 Multivisión que también ayuda a eso pues a valorar el arte en sí que no es algo como normalmente la gente lo percibe pues que piensan que son cosas malas o cosas que van a dañar a las personas no, al contrario, tienen que valorarlo como lo es un arte que es algo bonito, algo expresivo que es algo que se lleva para el resto de su vida solo lo único que como sugerencia pues les podría dar yo sería de que antes de tatuarse algo que piensen bien lo que se van a hacer eso sería una de mis mayores recomendaciones Muy bien, ahora si alguien te quiere ubicar aquí en Tazisco qué días estás disponible o los horarios que están disponibles y por ejemplo la dirección si nos podrías hacer el favor Sí, claro que sí, yo me ubico en lo que es Tazisco media cuadra arriba del parque frente a Banco Banrural en el segundo nivel por si nos quieren contactar también contamos con un número telefónico que es el 4701-3834 trabajo por medio de citas previas por lo menos de dos a tres días antes me pueden escribir ya sea a WhatsApp o por medio de llamadas y yo los voy a estar atendiendo y asesorando Queremos agradecer, no sé si tienes otro mensaje que... Siempre agradecer pues a Canal 3 Multivision a los amigos de Canal 3 Multivision que nos prestan sus servicios y apoyando el talento siempre de no solo los tazistecos sino a sus alrededores y eso es algo valioso que hayan personas que valoren el talento ¿no? y gracias a ellos por darnos a conocer aún mucho más gracias a usted, profe, que ha sido de gran influencia no solo para mí, para grandes personas y ojalá pues que muchos jóvenes o niños valoren el arte y que se interesen en el arte que ya ve que es algo muy sano, es algo que ayuda bastante en lo personal, a mí me ha ayudado bastante, yo creo que a muchas personas también entonces ojalá que muchas personas pues este mensaje que les estamos dando les ayude de muchas maneras ¿no? Muy bien, así que agradecemos grandemente la presencia de nuestro amigo Alexis y les queremos desear a ustedes una muy feliz noche y que el Señor les bendiga, siempre estamos en su cemento de arte cada semana en Canal 3 Multivision muchas gracias ¡Gracias!